En esta vez puedo ver los recuerdos me envuelven La canción que escuché una vez en diciembre Me adoraban con fervor como extraño sentir amor ¿Quién gozaba al bailar un vals inmemorial? La canción que escuché una vez en diciembre Me adoraban con fervor como extraño sentir amor Quien gozaba al bailar un vals inmemorial Me adoraban con fervor como extraño sentir amor Me adoraban con fervor como extraño sentir amor La canción que escuché una vez en diciembre Me adoraban con fervor como extraño sentir amor Me adoraban con fervor como extraño sentir amor Me adoraban con fervor como extraño sentir amor Gracias.